Yailin la más viral se encuentra en Colombia Yailin se está haciendo un procedimiento quirúrgico Bueno, supuestamente son dos Pero ella, el que si ha salido a la luz es el de la nariz Cosa que yo entiendo que ella no necesitaba Porque ella estaba perfecta Y lo comprobamos en un video musical que salió ayer Yo espero que sea falsa la noticia Aunque ella ha corrido a nivel de varias páginas De que ella está haciéndose un procedimiento en la nariz Bueno, la información que yo tengo No sabía la nariz, me enteró ahora Era de que ella ya se estaba haciendo el retiro de los biopolímeros Porque ella lo había postergado Hacía mucho tiempo por tema de música Y sus proyectos musicales Entonces ahora, según me cuentan Ella viajó a la ciudad de Colombia A retirarse los biopolímeros Ustedes saben que eso es bastante complejo Dura varios días Porque luego de la cirugía del retiro Tiene que durar un mes acostada Boca abajo Ojalá sea eso lo que se esté realizando Porque al final sabemos que es algo perjudicial Para el organismo este tema de los biopolímeros Eso es salud Exactamente La nariz Yo no entiendo Entiendo que no sería necesario Pero ojalá que sea No es necesario Quiero decir esto Yailin Ella tiene desorden dismórfico corporal ¿Qué es? Se caracteriza por una preocupación desmedida Por un defecto imaginario o real De la apariencia física Ella tiene adicción a las cirugías plásticas Ella no se valora como es Y se está operando demasiado Y para mí se está dañando No y tan rápido las operaciones Ella tiene 22 años Ella es una niña Porque ella es demasiado joven Y se está operando una detrás de la otra Señores Aplicarse anestesia Nada más la anestesia Con eso O sea yo le tengo pánico Si ella tiene dinero Pongan veces O sea no Pero es que no es por el dinero Cualquiera Dios la libre y la cuide Cualquiera se puede quedar en una operación Señores En cualquier tipo de operación Hay un refrán que dice Que si tu gusto muere Que tu gusto te espera Claro yo sé que si Pero ella debería tener alguien Que la aconseje Y que le diga Llévalo suave El retiro de los biopolímeros Es positivo En el sentido de que Obviamente es como dice Javi Eso hace daño Ahora bien Lo primero es Por favor mujeres Aprendan de todo esto Que está pasando Porque como Ya eso se está viendo Normal Que todas las que se pusieron Biopolímeros en un momento Se lo están retirando Pero hay una realidad Nunca Jamás Y se lo pueden preguntar Al doctor Clime Que se ha vuelto un experto En eso también Del retiro de biopolímeros Jamás Se retiran todos O sea No hay forma No se retira todo Y queda un maltrato En los glúteos Que ustedes no tienen La menor idea O sea Ni siquiera La cicatriz de la herida Eso es lo menos Eso es lo menos Eso es lo que pasa Dentro de tu cuerpo En esa área Y en otras Porque también el biopolímero Como que En migra Exactamente El peligro Ustedes no tienen Ni siquiera Una pizca de idea Entonces mujeres Por favor Dejen de inventar Así con su cuerpo Hay cirugías Que se la pueden realizar Que si yo que Incluso los glúteos Te inyectan En tu propia grasa Si pero el detalle Está a veces Ivonne Que tú tienes La conciencia De que eso es biopolímero Pero sin embargo El doctor te dice Que otra cosa Como tú lo identificas Si tú no tienes Conocimiento De lo que te están poniendo Y después Que resulta Que fue biopolímero Porque ese ha sido Diríamos La confesión De muchísima gente Que hoy en día Tienen biopolímero Pero nunca le confirmaron Que se trataba De ese tipo De químico ¿Verdad? Dentro de su cuerpo Y que bien Que sea para eso A mí lo que me apena Que ella misma Estaría tumbando Su propia noticia Positiva Que es el lanzamiento De su EP Residencia Con su video musical Muy bonito En el día de ayer Muy lésbico Muy sexual Entonces De repente Vamos a hablar mejor De la cirugía de Jailín Que de la propuesta musical Que está haciendo Que tanto nosotros le pedimos Como que es tu mush Lo coge Lo coge Porque es verdad Analiza un poco Es verdad Lo coge La filtran Quizás su deseo No era que eso Se filtrara Y al tirar Créeme Que quien lo filtró Ellos tienen conversaciones No porque Quien sube la foto De la cirugía Creo que fue la misma clínica Y luego la borraron Hay una foto Que se hizo viral De la clínica Que luego fue borrada Porque Usted sabe que La mayoría de estos La mayoría de estos Centros Cuando ve una figura Grande Aprovechan el marketing La suben sin autorización Luego la borran Aunque se riega Es difícil Que esto no se sepa Y además Como está El momento de Jailín Donde quiera que la vean La van a tirar para adelante Exactamente Eso es algo inexplicable Volvemos acá En lo mismo De que es el manejo de ella Porque es lógico Richard O sea no importa Que tú trates De mantenerlo Digo oculto Si tú eres una figura Que ya la gente te conoce Donde tú entres Te van a hacer una foto Eso es lógico Eso que yo no lo estoy discutiendo Yo lo que estoy diciendo aquí Y no sé si parece Que no me entendieron Y vuelvo Lo repito Nuevamente estoy hablando Ella acaba de lanzar Hace unos días Un EP Un EP muy esperado Con muchas canciones Interesantes Hay cosas que ni se entienden Claro está del disco Pero al final Se lo lanzó Que eso era lo que la gente Le pedía Para la hora que ella sea contratada Pueda tener Cómo hacer un show Entonces Para mí es más importante Hablar sobre ese EP Sobre las canciones Los posicionamientos Que tienen Que estar hablando De la cirugía Cuando ella misma Está tumbando Sus propias noticias Positivas En torno a ella Para hablar De cirugías plásticas Pero al final Yo entiendo tu punto Pero mira Dando tu análisis Has hablado del EP O sea que al final Está funcionando Porque yo solo estoy metiendo Pero a nadie lo ha mencionado Y de hecho Quiero agregar Vi en una cadena internacional Felicitándola Porque estaba bien posicionado El EP Sí, el EP Dí que muy bien posicionado Dí que está número uno No, número uno Eso dijeron Eso dijeron En la cadena internacional Dijeron En la cadena internacional More Con nota de prensa Que yo mande Los medios están Que no investigan Simple y llanamente Leen lo que dice En la nota de prensa Llévate de mí Que soy periodista Y por cierto Felicidades a todos los colegas En su día En el día de hoy Cinco de abril Gracias Felicidades a todos los periodistas A los que somos periodistas Gracias Ay Pero tú sabes que yo Es que somos periodistas No, no Eso incluye a todos Los que De alguna u otra manera Tienen el título de periodista Bueno, yo no te grabó Y dentro de poco Ya no serán periodistas Sino redistas Porque los periódicos Están desapareciendo Es lamentable decirlo No, yo creo que no No creo que eso pase Yo creo que no Quizá no Es que nadie le periódico Yo me enteré por Por el periódico No, yo estaba diciendo Te corrijo al aire Para que hables con base El álbum de Yailin Está número 3 Ahora mismo No, él dijo Número 1 Ah, no, uno no Pero está número 3 En las ventas de iTunes Yo no lo dudo Primero Romeo Santos Segundo Marc Anthony Tercero Yailin Ah, pero también Ah, pero excelente Dijeron número 1 Entre las féminas Dijeron El álbum de ellos Lo arregló como el mejor Ella lo dijo Que destronó a Shakira Ella lo dijo No creo, no creo A mí me acaban de mandar Unas informaciones relacionadas con eso No creo que haya destronado a Shakira Eso es imposible Pero lo destronó Matemáticamente Pero es acá Ventas de iTunes En República Dominicana Eso puede cambiar mañana Ah, en República Dominicana Bueno, aquí es que me aparece No sé en otro país Sí, pero está bien Eso sí te lo creo Quizás aquí ella pueda destronar a Shakira Pero fuera No, more No, pero ella va afuera La tipa estaba afuera No, está loca Tú, Richard No dudes No, pero Jailin Jailin a nivel internacional Tiene el ojo Pero está bien, more Pero no para destronar a Shakira Eso es imposible ¿Por qué me las tendencias de Utah Música? Que no me sale aquí Hablamos de Jailin La Más Viral Y su procedimiento quirúrgico Y ahora también Su álbum EP Que está charteando Kenny Valdés ¿Tú compartes la opinión de Richard? Sí, estoy totalmente de acuerdo Porque yo te voy a decir una cosa Aquí lamentablemente La gente solamente se lleva de lo que dice alguien No escudriñan, no investigan Y es verdad que ella está muy bien posicionada Incluso en su canal de YouTube Con la primera canción promocional Pero no es verdad que ella está número uno en el mundo Por Dios Eso es una exageración Y yo entiendo también Que Jailin Si te esforzaste Con sacar este EP Con hacer inversión de videos y demás No subas fotos No permita que el mensaje se vaya hacia otro lado Y menos que viajas Y te estás haciendo un procedimiento quirúrgico Porque tú sabes lo que implica De tu figura en los medios de comunicación Con el tema de las redes Y que por fin te concentraste en hacer algo musical En importantizar tu carrera Que eso se vaya a un segundo plano Porque viajaste a Colombia De verdad Yo entiendo que También ella tiene que tener voz y voto Y como utilizar el menos de los sentidos Que es el común Por Dios Fogón ya escuchó el álbum Me imagino el EP ¿Te gustó? ¿Cuál es tu favorita? Te iba a decir eso ¿La escuchaste? El ejercicio sí Y me encantaron dos temas Pero Fogón me imagino No No lo he escuchado Este fin de semana Yo voy a limpiar ¿Y qué tú quieres que te diga? No, no Yo lo he escuchado a ustedes comentando Escuché que ya era exacto Hubo uno que no entendió Y hubo una parte que no lo entendió Lo que ustedes digan es soy Ok Yo no lo voy a escuchar Yo no lo entendí Y yo no lo voy a escuchar Este fin de semana jefe Yo voy a limpiar Yo prefiero escuchar a Pidi Pablo Yo voy a limpiar Y lo voy a escuchar limpiando Ok Sobre la cirugía Fogón ¿Tú tienes cuántas? Una Hace 10 años ¿Cuánto? ¿Hace cuánto? 6 años 6 años No te voy a preguntar cuál Que el público saque su No, pero ya déjalo a la aire Yo no es que yo no tengo ningún problema Con eso Yo me hice una La li ¿Por qué pompi? Dime No, pero no sé ¿Tú sabes que no? Pregunto Ustedes todos aquí saben que no ¿La pompilatura? Tú eres nuevo Ah, mi amor Yo no estaba bien, mana El procedimiento de una cirugía distante La distancia de una a otra ¿Qué tiempo debe tener? Bueno, es una decisión de cada mujer Hay Pero luego de un parto Que fue por el que pasó ella Es de 8 meses A un año Para que el cuerpo Vuelva a la normalidad Y te ha habido para una Para una cirugía El doctor O la doctora que la operó Que no sé quién es Fue muy irresponsable Ya lo sabe Al momento de operarla Porque ella pudo pasar A un mejor plano de la vida De la otra vida Entonces, nada Las realidades que es con su dinero Y todo lo que ella decida hacer con su vida Está bien Yo no critico las mujeres que se operan Pero no veo muy bien el exceso Llegar a un momento donde No la vamos a reconocer Y tenemos todos Yailin con tan corta edad No lo necesita Yailin no necesita nada Eso porque Yo que soy una mujer vieja Yo que soy una mujer vieja Me operé hace 6 años Y mírenme Y ya yo me operé Después que tuve mis hijos Entonces ella con colágeno Porque ella es una mujer Que todavía por su edad Produce colágeno Claro No tiene la necesidad Y tú sabes lo que Ya que mencionaste a Alexandra Que se cuide Que Casimila dijo que va por ella ¿También? Sí Mira, pero tú sabes Lo más terrible Es que ellas Tanto Alexandra Como Yailin No se reconozcan en el espejo Es cierto Ay, mi madre De verdad Yo a ella no las entiendo Mozart la dijo una vez Papá Dios Le dio De manera natural Una belleza Incluso exótica Diablo Y no se reconocen Alexandra no es la misma persona Sin embargo Era tan hermosa Cuando estaba con Mozart No, te lo digo Porque yo la conocí Incluso mucho antes De tener a su hija A la bebé A la bebé Y luego incluso Recuerdo un bonche luz Que tú fuimos aquí A Bellavista Cerquita de aquí Donde yo vivía En un primer piso Un apartamento muy bonito La bebé creo que tenía Tres o cuatro meses Y cuando esa muchacha Salió de esa habitación Y eso De verdad Y de verdad Yo hoy Ella puede buscar una foto Ella no se reconoce En el espejo No, no tiene madre Y ella es muy bella Y aquí hay médicos Responsables En el área de cirugía plástica Lo que pasa es Que cuando un médico Responsable Por ejemplo Como el doctor Klimet Que he tenido la oportunidad De hablar con él aquí Y eso Te voy a decir una cosa Y se atreven a decirle No No lo puedes hacer Tienes que darte tal tiempo Tú sabes lo que hacen ellas Se van y buscan otro Es que se van Se van y se buscan otro Porque no aceptan Ni siquiera que alguien Un profesional Con cinco sentidos Las cuide Kenny, Kenny En ese mismo orden Tú sabes que por eso Que hay tantas muertes De mujeres Exactamente Que mueren en cirugía Y siempre le echan la culpa Al doctor Pero sabes que es Lo que pasa Hay mujeres Que hasta beben cosas Para ocultar Situaciones de enfermedades Y ese tipo Hasta la gripe Hasta la gripe Toman café Y ese tipo de cosas Porque hay médicos responsables Que no operan A ninguna mujer Si tiene alguna dificultad Respiratoria O cualquier cosa Hay mujeres que engañan A los doctores Le dicen Me hice tal análisis Maquilla Todo En la mayoría de las mujeres Entonces si este doctor Por ética profesional Te dice No estás en el momento De operarte Te vas donde otro Que te cobra tu cuarto Y también te mata Estamos hablando Solamente de la operación Pero cuando Richa Menciona post quirúrgico Es así Nadie sabe Todas las complicaciones Que hay después De una operación Porque no necesariamente Tu recuperación Va a ser rápida Y totalmente normal Dentro de lo que cabe Porque hay cosas Que se complican En el caso mío Yo me operé Fue con el doctor Klima Y yo me hice Una reducción Mamaria Me hice una lipo de espalda Que no sé qué cosa En un momento Por la persona Que tenía que hacerme Los masajes linfáticos Porque eso entonces Es otra cosa Y es con otra persona Que no tiene nada Que ver con el doctor En ese momento Se complicó Por ciertas situaciones Y hubo que llevarme De emergencia Sí Entonces No es No es un cachú Señores No es nada más De que acostarte En una camilla Y que te operen Tanto así Fue en el 2021 Que yo me operé Y el doctor Tomó todas las medidas Previas Porque como era una reducción mamaria Yo sufro de seno poliquístico Yo vengo de una madre Que falleció de cáncer de seno A mí se me hizo estudios Que el doctor Hasta que no revisó Que los quistes Que yo tenía Porque los tenía Podía operarme Porque entonces Remover un quiste Si tiene células cancerígenas Te riegan el cuerpo Se te va a regar Exacto Entonces Lo que era una operación estética Se convirtió totalmente En una operación de salud Y el doctor Tuvo cuidado con todo eso Y mi operación Que era en una fecha Se movió Hasta que la mastóloga Dijera que sí Que se podían operar Pero yo no sé igual Cómo es que se operan tanto Por eso que yo lo entiendo Las cirugías duelen demasiado Por eso que yo no Pero yo quiero operarme de nuevo Yo me quiero operar Pero con todo lo que yo pasé En esa cirugía Y tanto dolor Yo dije Pero jamás Y que tú te quieres hacer Fogón Que me quieres hacer Quitarme un poco de glúteo De trasero Ajá No, déjate Pero tú estás bien así Tú estás bien así Déjate tu trasero Eso es bueno Y la falta de los trabajos Yo trabajé en el reperpero Y trabajé en la opción 13.0 Y yo quiero que ustedes vean Que yo creo que las mujeres Del canal Cogen cuatro vacaciones Para operar Es una vaina de herdiado Mientras yo cojo 15 malditos días Ellas cogen 60 días No, es que es así Porque lo distribuyen en el año Yo no entiendo esa manera Yo duré un mes De reposo Obligatorio Yo no, no No quería comentar mucho Porque la gente entiende Por ejemplo Yo nunca me he operado Y en tal caso Siempre he dicho Que el día que lo haga Quizás sea después Que me convierte en madre Pero hay mujeres Que no aguanta Mi amor Ese tema de esas críticas Las mujeres las critican Bastantes redes Y que esa barriga Y que esa barriga Aquí tuvimos una doctora Invitada Donde ella no tiene hijos Es bastante joven Y lleva como 10 días Pero A mí me comentan muchísimo Que cuando yo me voy a operar La doctora Flaquita que vino aquí Que creo que está en cultura Ah, sí En cultura Y dijo que ella ama la cirugía Una cosa es que tú la ames Y que va a seguir Una cosa es que tú Sea una excesiva Haciéndote cirugías plásticas Sí, porque no es que no te la hagas Que tú te arregles un detallito No hay problema Es válido Pero cuando tú llegas a los excesos Está muy fuerte Y la gente entiende Que si tú dices algo Bueno mi amor No es mamá Ni siquiera Bueno tu decisión Está demasiado correcta Yarixa Cuando yo tenga a tus hijos Tú te operas Sí, entonces La gente entiende Por ejemplo Por eso que yo Ustedes estaban hablando Y yo pensaba quedarme callada Porque la gente entiende Que si yo no me he operado Ah, porque no tengo los cuartos Ah, porque soy envidiosa Ah, porque esto no es eso Lo que pasa es que Hay que tener una autoestima Bien fuerte Porque tú hiciste la barriga Y te hiciste los senos Entonces la gente empieza a decir Ay, pero Hazte la nalga Se convierte en una adicción Exactamente Y la gente coge la presión Claro Operes el cerebro entonces Mi amor Porque la verdad Vaya el psicólogo La presión social De la gente Y no, y eso duele mucho Por lo que yo he escuchado Pues yo me operé Muchachos, mira Que tú te operaste Hace cuatro años ¿Eh? ¿Qué te operaste? Yo me hice la circuncisión Ah Así que te dice Y también Yo me arreglé un ching de De Ay, se puso Se puso No me puso Si no yo me lo arreglé Se puso Te descubrimos Con razón Y entonces Pero en qué consistió El arreglo Lo que pasó fue que yo No tenía tan Párate Te puso Párate aquí para ver algo Atención No, pero ya me puse un poco Déjame ver Pero te puso Pero te pusiste Pero no tanto Pero te pusiste Pero mi amor Pero qué te pusieron ¿Qué te pusieron? No, no Fue como Fue una estética Pero qué te pusieron Aguas salinas Está jodido ¿Por qué? Eso está fuerte Bueno mi amor Yo pensé que tú estabas Con un cirujano Ninguna estética No Por una estética José ¿Para qué tú querías glúteos? ¿Cómo que para los tigres? ¿Párate carne? ¿Tiene que comer de alguna forma? La plataforma que más pique da El gobierno Caqueta Tabalna El show del Winnie Corporal